Piden ser incluidos como esenciales para poder acceder a la vacunación, siendo que son profesionales de la salud que están en contacto directo con el paciente, por lo que la exposición al contagio es mayor. Eso fue lo que nos costó el año pasado volver a trabajar, porque éramos una profesión que teníamos mucho contacto, entonces eran los cuestionamientos y los protocolos se hicieron muy exigentes en cuestión a eso. Por el otro lado, hemos hecho presentaciones al ministerio ya hace más de dos meses, hemos intercambiado mails, solicitando que corramos un poco con la misma suerte que algunos colegios que ya están en fase de vacunación, y bueno, no hemos tenido ninguna respuesta favorable, nos dijeron, la respuesta fue concreta, que teníamos que esperar y vacunarnos a través, e inscribirnos a través de la página, y bueno, esperar que nos llegue el momento. A todo esto seguimos obviamente haciendo gestiones y tratando de, bueno, lograr de alguna manera u otra que tengamos la posibilidad de estar, digamos, dentro de los próximos a vacunar, ya que creemos que sin dudas tenemos una profesión que tenemos bastante contacto con el paciente, y eso va a hacer que estemos todos un poquito más tranquilos también. Ya vienen haciendo gestiones, pero no hay respuestas, y la preocupación crece entre los quinesiólogos de toda la región. Bueno, en el colegio tenemos activos aproximadamente 1.300 profesionales, de los cuales también muchos han sido vacunados, porque están en relación de dependencia o en la repartición pública, y otros han sido vacunados también en efectores públicos, porque, bueno, han encontrado que se sobraban vacunas en el interior, y los han convocado por muy buena fe en esos centros, así que, bueno, no tenemos un número exacto, estamos haciendo ahora actualmente, preparando para hacer un padrón, para tratar de pulir y saber cuántos somos exactamente que quedamos sin vacunar. El quinesiólogo que no hace un masaje lo moviliza, y si no lo está ayudando a hacer ejercicios, y como decís, estamos atendiendo pacientes post-COVID también, que no es el riesgo, porque ya son pacientes que han sido contagiados, pero sin duda que somos profesión de mucho contacto, entonces creemos que es ya necesario, sabemos que las dosis están llegando a cuenta gotas, pero bueno, por lo menos queremos tener una respuesta firme, y estar, digamos, dentro de la nómina de los próximos a ser vacunados.